El miedo, el miedo no es ausencia de valor, el miedo es no saber si volverás a ver el sol. Al revés, deberéis regalarme algo vosotros, voy a ir cambiando los controles. No puedo cambiármelo. Os traigo un juego de miedo, quiero jugar a juegos de miedo sin asustarme, y es este que he encontrado, un juego indie que se llama Seven Days, y tenía buena pinta la verdad, he estado mirando varios, y a mí me ha llamado la atención y digo, vamos a ver de qué trata, no he probado para nada. Así que a ver cómo hago esto, porque en otras, toca todo, en los controles. A ver, voy a poner el micro aquí. Bueno, esto sí que lo he visto al principio para ver que funcionaba sin problema. No me gusta porque parece que tengo como mucho zoom en el juego. ¿Esto qué coño es? Bueno, flanero, a la cama. No tengo suelo, me acabo de levantar. Pues tendría lógica, vamos a esperar un segundo. Eso es lo que pasa por ser un desastre. Bueno, vamos a ir mirando unos gráficos así, pues, simplistas, demasiado zoom en serie, ¿eh? No sé si hago algo en el zoom, no creo que haya nada. En fin, pues nada más, ahora será así el juego. Silvestre. Parabéns. ¿Hay alguien ahí? Hola. Cerrada. Vaya por Dios. Cerrada. Vaya por Dios. Perseguimos adelante. Cerrada. Cuenta que se abre. ¿Qué no es que no suena? ¡Uy! Y empiezan aquí las cosas reales. ¿Sale ahí una manita? Hay muchos libros antiguos. Pues sí, y una planta muerta. Está cerrada. Pues nada. Lo demás que todavía sale un susto, si es que hay un zoom, si no salga algo, lo veo antes de que salga. Otra planta. Hola. Hola. Aquí sale una mano. Se ve que es para acariciar la pared. Acariciar, acariciar la pared. Ah. Qué suave. Microondas que se cree de televisor. Pues nada, vamos a ver la tele. LOL. Fuera de coñas. Estaba viendo la tele y... Fíjate. No voy a ver la tele. Se me quita la gana de ver la tele, tío. Y eso que lo están echando en ir. Sálvame. Ese es un mal rojo. Alguien le llegó la menstruación. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Uf, qué mal rojo, tío. Sim. ¿Qué es eso? ¿Se juega los sims o algo? Vamos a ver. Nada, me voy, me voy. Eso es que tienes miedo o algo. No entiendo. Nada, nada. Ahora, qué mal rollo. No, tío. Odio que tenga este zoom. En serio. Llego a saberlo. Y abierto y digo. Será algo que ha tocado. Pero es que mira la última cena. Por cierto, ahora que digo la última cena. Mago de Oz. La última cena del disco... Jesús de Chamberlain. Muy buena. Es brutal la canción. Yo no la puedo poner porque si no me salta el copyright. Pero bueno, que la escuchéis. Ah, sí. Vale, ya lo entiendo. A ver, rs. Sí, alguien salando a alguien por el puto Skype. No puede ser. Un segundo y vuelvo. Bueno, vuelvo a estar aquí. Y a ver, creo que ponía sim. A ver, s. Y... Sim. Pues no, parece que no era sim. Vamos a volver a leches. Vamos a quitar el video. Con la puta E. Ah, Sam. Joder, eso es una puta, tío. Se me llama esa, ¿no? La verdad, es que el tipo ha escrito, se ha quitado un poquito de ortografía. No sé. Una A así de cerrada. A ver, joder. A ver, ya me sacaba, venga. A ver. O sea, y encontramos, pues, un anillo. Una llave, joder, macho. La llave de la IMTK. Y un anillo, ¿sabes? Bueno, pues nada. Ahora, me falta saber dónde está la puta biblioteca. La puerta de la C. Tascada. Me está dando un buen rollo de mierda el pasillo de este, tío. Más puestos de la biblioteca. Más compresas usadas ahí. Mira. Empezamos con los pasitos. Hola, buenas. Mira, venía buscando la biografía de... Tu puta madre. Uy, chico. ¿Y esta bajada musical? Hay muchos libros antiguos. Me encanta. Las apreciaciones que hace este hombre. Vale, aprecio que aquí he buscado algo. Encontré una llave negra en medio de este estante. Me está dando un escalofrío. No sé ni por qué, porque, ojo. ¿Qué ves eso? ¿Por qué tengo una puta cámara tan pegada, tío? ¿Está dando un puer culo? ¿En serio? Una llave negra. Pues era para esta puta cámara. Bueno, está la blanca. Ah, no, vale. Tengo que equiparla. Vale. Uf, mira, Slenderman. Uf, está recorriendo así como un... No sé, ¿cómo decirlo? Un escalofrío, un largo y asqueroso. Y, tío, mi cumpleaños. ¿Y qué estoy yo sufriendo, eh? ¿Qué cojones? Cerrado. Joder, machón. Vale, eso me ha dado un poquito de sustito. Vale, vale. No las consigo, hija de puta. Puta, déjame salir de aquí. Zorra de mierda. Si yo, pues, salí poniendo un lado. Joder, macho. Aún no es tiempo. Nada, ¿qué? No tengo sueño, me acabo de levantar. Y la verdad es que no me iría a dormir después de lo que acabo de ver. Y empezamos con las tonterías. Ah, portada atascada. Nada, la vamos a mirar. Mirar a compartir. El libro tiene un aspecto bastante extraño. Voy a revisarlo. Un libro bastante extraño. Sam, una llave. El nombre Sam se deletrea en estas páginas. Tal vez me estoy tratando de decir algo. Sí, te vas a morir. Joder, macho. Se me quita esta. No, vale. Me pejoré que esto. Otra, otra. La mayor ilusión es la existencia de un solo verdad. ¿Quién es? Pues nadie, como es lo que pasa. A mí que me vuelve a salir, la niña, esa no. O sea... Bueno, un coraje, ahora voy a dar la vuelta. No. Odio, odio las notas del típico piano roto asqueroso. A ver, calla aquí. Nada, para esta acariciada. Odio, odio, odio esta cámara. La odio, tío. Es la peor cámara que podrían haber inventado. No sé. Hacer las cosas para hacerlas más. No las hagas. No las hagas, tío. Es algo que tengo confirmado. No hagas las cosas para hacerlas más. Uy. Una cocina que miedo. Nada. En el cajón no hay 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 nada. Tampoco. Tampoco, tampoco, tampoco. No puedo abrir la negrada, tengo, hombre, tío. Un pisco slaspis no venías, por favor. Bueno, así me explico antes. Yo no voy a mirar mucho para arriba. Porque estoy así como medio pongo jado. Otra vez la tenía. Si vuelvo a la tenía me da misión de la océano. A ver qué hay aquí. ¿A alguien le gusta el salomazo? Jadritas y cosas excesas. Vamos a ver. Aquí no hay mucho más, tío. No tiene lógica que hagas estas cosas. Es decir, miró una foto. Salve. ¿Eh, por Dios? A hecho hay alguien aquí que está... Mira, si es una mujer, tiene un problema con la menstruación. Yo creo que debería mirárselo. Y luego si es otra persona, o una mujer. Voy a decir el nombre, pero es que una mujer también podría ser. Y si tiene una habilidad abierta. Yo estoy aquí perdiendo el tiempo haciendo su manito, tío. A ver, el pido vuelve a cerrar todo esto. No, nada. Bueno, pues nada, sigamos el camino con las dos amarillas. Hola. Mira, yo quiero ayudar. ¿Sabes? Pero es que... Esto es un mal rollo ya de la hostia. Bueno, mira, aquí se acaba la sangre. Y allí delante va a estar mi perdición. No, no, vuelve la sangre. Y así continuamente. Antes el pasillo, la verdad, es que no era tan grande. Sabéis de sobra que no me voy a dar la vuelta, ¿verdad? No sé ni lo que he visto. Esto fue muy raro, tío. O sea, no sé ni lo que he visto. Aún no es tiempo. No, no me jodas. Otra vez, otra vez. Otra vez. Vamos a seguir. A ver cómo es mi cumple. Pues me doy el lujo y hago un vídeo largo. A ver cómo es mi cumple. A otra. Sigue el camino. Una mirada hacia atrás. ¿En serio te crees que voy a mirar hacia atrás? Vale, ahora qué. el camino, no mires hacia atrás. Vale, ¿ahora qué? Cerrado. Ahora es que el juego no está mal. No está mal. Y la pena es que no puedo hablar más alto, pero estaría cagándome ahora mismo en la punta de oros. Yo miro al suelo. El truco es mirar al suelo. El truco es no mirar a ningún sitio. No. Sí. Cerrado. 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 Vale. Una llave. Que nos lleva a otro sitio. Joder, más. ¡Hastio! ¡Y los puestos! Otra tele. A ver, ¿aquí qué pasa? ¿Que está esto no he hecho ahí o qué? Chufa la punta de tele. Nunca consigo entender qué dicen ahí. Yo creo que eso ha sido la tele que habrán puesto alguna reposición de... Sálvame. Mira, el grito. ¿Sí? ¿Me hace para el grito? ¿Pues algo? No. Ahora gritará. No veréis. Uy, 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 uy. Se ha apagado las luces. No veo yo. Se podrían morir todos, tío. En serio, os lo digo. Esta gente que hace las cosas con tanta oscuridad de que, o sea, hay luz y hay oscuridad. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo me como yo esto? De hecho, es que yo invento que se vuelve absurdo. O sea, es que no veo. Vale, pero hagan un susto del copón, ya verás. Y bueno, en ahí va el susto. Hola, el pibio. No, aquí hay nada. Mira, tenéis que estar yendo hacia atrás. Me ponen muy mala galleta. Vale. Joder, con las puertas de atrás. Aquí, venga, vamos. Ay, por Dios. Hay muchos libros antiguos. Sí, me hagan gato. Bueno. ¿Y aquí qué? Vale, de puta madre. Para de mentirte a ti mismo, debes elegir cómo vivir. ¿Qué? Para de mentirte a ti mismo, debes elegir cómo vivir. Quizá fui yo, o sea, sí. Es que, al final ya... Burre. Eso. Vamos, sí, que fui yo. Yo asesineé a alguien. Básicamente, esta es la mecánica. Sí, que lo lea. Aún, aún más tiempo. Está entrando ya una mala hostia. Es elegir cómo vivir. Sí, está claro. Que debo elegir, aceptar que yo lo que he hecho y esta lo acepto. Vale, ¿cuál es mi pena? Mucho leo, cumplió condena de cárcel, lo que haga falta. Pero, ya está aquí, por favor, de esta tortura. Vamos a ver. No sé, me puedo agachar, que bien. Mucho leo, que es antiguo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya empezamos otra vez con lo mismo. Así que, cuando viene una caída. Cuento este que es más caro. Ahora voy a pegar un bote. Aquí no hay nada. Lola. ¿Esto qué coño es, tío? O sea... Tengo un sueño y me acabo de levantar. Tampoco lo pude a ver. Ah, tengo que correr de ese bicho. Vale, pero... ¿Y para dónde corro? O sea, ahora me come. Mira, hasta aquí lo dejo. Me está frustrando ya este juego, tío. Y paso, y paso. Y llevar aquí grabado la puta vida y... Para, para. O otro juego de mierda. En fin, chavales. Si os ha gustado, pues como siempre, dadle a like. Si os ha gustado, pues dadle a like también. No habéis like, total, me come los huevos. Y nada, que luego partáis con amigos, familiares, y yo qué sé. Y si lo veis dos o tres veces al día, eso lleva, a mí también me gusta. Eso es bueno para el canal. Sin más, me despido de otra noche de terror. Y como siempre, disfrutad de la vida y recordad. El miedo no es la ausencia de valor. Es recordar y saber si algún día volará saber el sol. Nos vemos. Hasta pronto.